¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pablo Ledesma! ¡Atención! ¡Que puede ser! ¡Acaban de perder la pelota! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Juan Manuel Martínez! ¡No tiene suerte con ese pase en profundidad! El paso es malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. ¡Era buena, eh! ¡Lástima que nadie pudo llegar a esa pelota! ¡Así no! ¡Perdió la pelota! ¡Perdieron el balón! ¡Gran carrera impresionante! ¡Quieren hacer daño por los laterales! ¡Le robaron la pelota! ¡Nicolás Blandi! ¡Se equivoca en el pase! ¡Leandro Di Zolato! ¡Vamos! 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 ¡Leandro Di Zolato! y ponerse en posición de tiro. Guillermo Burdiza. Leandro De Sábato. Ese pase fue muy malo. Por favor, ya perdieron el balón. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. Mariano, este equipo es terriblemente defensivo. Jugaron un partido muy malo, en especial los delanteros. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. Justito lo interceptaron. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Pablo Lerisma. Juan Román Riquelme. Atención, esta es muy buena. Guillermo Burdiza. La intercepta justo. Lucas Marín. Guillermo Burdiza. Pablo Lerisma. Pablo Lerisma. La jugada no termina en nada. Santiago Vergini. Anticipa bien. Leandro De Sábato. Un pase fuerte hacia adelante. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea, listo para entrar al campo de juego. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper en cero. Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido. Pase bastante malo. Esta es una larga carrera. Llega al fondo. A ver si saca el centro. Atención. Creo que se vio un cambio. Pero, sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Se mueven los jugadores dentro del área, esperando el centro. Saque desde la banda. La pelota ya está en manos del equipo rival. Daniel Díaz. Recibe el pase en el área. Recibe el pase en el área. Ya cortó Custito. Va solo. Va solo. Va jugando por adentro. ¿A dónde tiró ese centro, por favor? No, no es momento de juguetear en ese sector de la cancha. Tienen que presionar, muchachos. Tienen que atacar. Avancen. Generen una jugada antes de que se acabe el partido. Lucas Marín. El arquero toma la pelota. Suena el silbato del juez. Se ha acabado el partido. Se terminó. La figura del partido. No caben dudas, eh. Las dos defensas. Cerraron prácticamente...